Yeah, ah, yeah, ah It's a gospel music, it's a gospel music Quieren saber por donde ando Sé que ahora yo ya cambié de bando Ey, ellos dicen que yo ando perdido Que al parecer yo ahora me he escondido Porque ando ocupado con lo mío, mío Cumpliendo retos y desafíos, fríos Procurando no perder brillo, brillo Pasando siempre esos críos Ando a saber que yo ando ocupado De hecho con ellos nunca me he juntado Concentro a lo mío yo me he ocultado Para nunca juntarme con esos tripados Ando a saber que yo ando ocupado De hecho con ellos nunca me he juntado Concentro a lo mío yo me he ocultado Para nunca juntarme con esos tripados Bang, bang to the break La marca se espalda y aumenta mi fe Estoy ocupado y algo centrado En redactar mis ideas con mi game Ejecutivo en la G.H.R. Mi murra no quieren que yo me enterré Plasmando mi marca entre camis With my nigga Stannis No esperes que yo me encierre Vengo a mostrar mi talento Pero no al 100% No me difanas contigo Yo no cuento A decir la verdad No tengo tu tiempo No te deprimas No lo siento No me interesa lo tío Me confío H.R. con lo suyo No sabía no pensar en los demás Solo estoy ocupado Yo ando ocupado con lo mío Mío Cumpliendo reto y desafíos Fíos Procurando no perder El brillo 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 Pasando siempre Esos críos Han de saber que yo ando ocupado Han de saber que yo ando ocupado He hecho con ellos Nunca me he juntado Concentrado en los míos Yo me he ocultado Para nunca juntarme con esos nipas Han de saber que yo ando ocupado He hecho con ellos Nunca me he juntado Concentrado en los míos Yo me he ocultado Para nunca juntarme con esos nipas Es que tengo una larga trayectoria Mi vida va a estar siempre en mi historia Ocuparon lo mío Siempre en mi memoria No pago Yo sigo Paso del escogio Ocuparon los dios Mi gran desafío Vendiendo misil Si yo me confío Paso de negocios Esos finicos Practicando a otros putos fanáticos Black and Tommy 2 Negra monowood boy Ocuparon en lo mío Es la marca Shut the fuck bitch Que preguntes Que la calle de A Como destaca Yeah That's me H.E.Oficial What's up my bro Snippers Disney Playboy Date Lo he ocupado con lo mío Mío Cumpliendo reto y desafíos Fríos Procurando no perder Brío Brío Pasando siempre De esos gríos Fríos Andes a ver que yo ando ocupado Besos con ellos Nunca me he juntado Con sentario Lo mío Yo me he ocultado Para nunca juntarme Con esos tripados Andes a ver que yo ando ocupado Besos con ellos Nunca me he juntado Con sentario Lo mío Yo me he ocultado Para nunca juntarme Con esos tripados Siempre activo muy despierto, si no me enredo con negros que viven un cuento, es mi defecto lo reconozco, ocupado con mi puto envuelto, no sé si cierto pero sea cierto, cierto dejo en ruinas a ese templo, ya que mi ejemplo deja consejo, yeah mucho tiempo haciendo el texto mi boy dejo fluir mi mente pensando en volar que va, si tus palabras no dan perturbando tu mente ilusiones queriendo sonar, si tus palabras no dan pensando en lo que vivo cada paso que doy es un destino he luchado pensando en lo que escribo no quiero más trasladas en mi camino yo no ocupado con lo mío cumpliendo retos y desafíos fríos procurando no perder brillo, brillo pasando siempre esos fríos ando a saber que yo ando ocupado de hecho con ellos nunca me he juntado con el centro de lo mío yo me he ocultado para nunca juntarme con esos tripados ando a saber que yo ando ocupado de hecho con ellos nunca me he juntado con el centro de lo mío yo me he ocultado para nunca juntarme con esos tripados ando a saber que yo ando ocupado de hecho con ellos nunca me he juntado con el centro de lo mío yo me he ocultado para nunca juntarme con esos tripados ando a saber que yo ando ocupado de hecho con ellos nunca me he juntado para concentrado en lo mío yo me he ocultado para nunca juntarme con esos tripados y y y y y Lento, I got you, boss.